Señor. ¿Qué dijo? De que el silencio no era algo así como omisión. Es un video que se pintó supuestamente, estaba platicando con sus contrapartes del Poder Inicial. No sé si lo pudo ver usted. No, 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 yo lo que he estado viendo es toda la campaña, ¿no? De los mismos. Los mismos. Opositores nuestros. Nosotros llegamos aquí con dos propósitos. Desterrar la corrupción y hacer valer la austeridad republicana. Acabar los lujos, los privilegios en el gobierno. Y claro que hemos avanzado. Siempre pongo de ejemplo lo que era el presupuesto de la presidencia en el último año del presidente Peña, tres mil seiscientos millones de pesos. Han pasado cinco años y el presupuesto ahora son seiscientos millones. No hemos comprado un vehículo nuevo. Imagínense cuánto nos hemos ahorrado por no viajar en aviones privados. Lo que costaba mantener el avión presidencial. Solo el mantenimiento. Entonces, presentamos una iniciativa para que se aprobara una ley de austeridad republicana y que se hiciera valer el artículo 127 de la Constitución para que nadie ganara más que el presidente. Me reduje el sueldo a la mitad. Se suspendieron prestaciones como la caja de ahorro especial y otro tipo de prebendas. ¿Qué hicieron los del Poder Judicial? Se ampararon ellos mismos. Ellos mismos, mediante triquiñuelas, nulificaron la ley de austeridad y siguieron con los mismos sueldos y con los mismos privilegios. Y ahora están dando la batalla. ¿Qué hicieron los delapos? Porque ahí se terminaron. Ciencias están en cuenta. ¿Qué hicieron los delapos? ¿Qué hicieron los delapos? Gracias.